Más que nada a presentar un proyecto futbolístico con Luis porque bueno, este club tiene ambiciones de jugar y ascender a la B nacional lo cual a mí me seduce, soy un entrenador que me gustan los desafíos soy un entrenador bastante exigente, me gusta progresar en mi profesión y también quiero que el club donde me toque trabajar vaya progresando también porque son cosas que van de la mano, una cosa con la otra Más que nada, bueno, presentar el proyecto Luis y después ir a recorrer un poco el predio lo que ha sido la cancha, que la veo en un estado excelente y bueno, nada más que una charla, presentar un proyecto y después ellos tomarán las evaluaciones que tengan que tomar seguramente se van a reunir también con otros entrenadores y en función de eso después tomarán una decisión Aparte de los dos años que trabajé como asesor deportivo de Belgrano de Córdoba allá por el 2009-2011 después me fui a trabajar con Omar Labruna a Audax Italianos y Colo Colo de Chile tuve dos años y medio trabajando ahí como ayudante de campo y después me fui solo a trabajar como entrenador a Estados Unidos estuve trabajando en la Norte American Soccer League que es una liga totalmente independiente a la Major League Soccer trabajé un año ahí y por más que dificultades con el idioma decidí volverme porque siempre lo digo, yo hace seis años que no miro el fútbol, hace seis años que estudio el fútbol y me volví convencido de que podía agarrar un equipo de la Argentina una B nacional, un Argentino A y bueno, voy escuchando también las propuestas más allá de que uno va presentando un proyecto futbolístico también va escuchando las propuestas de los clubes este club ha estado ahí peleando hasta el último momento para poder llegar a jugar instancias decisivas y lamentablemente no se dio sé que el Argentino A es un torneo que cada vez va seduciendo mucho más va despertando también el interés del fútbol argentino es un torneo que a mi modo de ver está muy bien organizado y me gusta, me gusta sobre todo aquellos clubes que tienen ambiciones de ascenso eso es lo que más me seduce me gustan los desafíos, soy un entrenador bastante exigente mi carrera como exfutbolista también me ha enseñado que hasta salir segundo no sirve tanto por el lado de Boca como por el lado de arriba me han enseñado a salir campeón así que lo primero que yo pregunto también a los dirigentes es a qué tipo de ambición también tienen los dirigentes y los dirigentes tienen la ambición de ascender a la B nacional lo cual a mí particularmente eso me seduce mucho realmente estoy sorprendido con las instalaciones que tiene una institución como Ferro porque yo que vengo de Córdoba prácticamente bueno, si bien Belgrano tiene un predio que es ejemplo talleres también hoy lo tiene pero instalaciones y otras disciplinas de deporte como tiene esta institución en Córdoba lamentablemente no se ven estoy un poco al tanto de eso sé que obviamente el entrenador se ha ido que se ha ido a Mar del Plata también se fue también el preparador físico ellos necesitan armar otra vez un cuerpo técnico obviamente que también tengan las mismas ambiciones que tienen ellos y después bueno, se verá a ver con qué plantel se va a contar ellos están haciendo el esfuerzo para tratar de quedarse con la mayor cantidad de jugadores posible estábamos hablando justamente del presupuesto con el que cuenta Ferro que no es bajo, tampoco es alto creo que para la categoría está bien y después también buscar los recursos de que alguien también lo pueda apoyar al club para que se pueda armar un equipo competitivo y que en definitiva pueda pelear definitivamente para un ascenso a la B nacional tres seguintes